Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí partidazo que tenía ya muchas ganas de ver, partidazo de niveles ancestrales y god, TodakVS Team Secret, que ya los que me seguís de hace tiempo y veis mis directos y tal, ya os comenté de hace tiempo chicos, tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de ver a Team Secret en Mobile Legends, que es un elenco, es un auténtico pilar absoluto a nivel asiático en cuanto a esports, Team Secret es una maldita locura, no os imagináis lo grande que es esa marca en Asia, etc. Equipos de Valorant, en LOL, en prácticamente en todo el resto de esports que os podéis imaginar, Team Secret es un auténtico elenco, y ahora lo tenemos aquí en Mobile Legends desde este año en este split, Así que bueno, tengo muchas ganas de ver como juega Team Secret, que es una de las organizaciones que personalmente más me gustan a nivel de todas las cosas, de, como decirlo, de la actitud que tienen, de como llevan sus cosas, Si no me creéis podéis ir a verlo a redes sociales, a Twitter por ahí, Team Secret tiene alrededor, tiene más de medio millón, si no me equivoco, de seguidores en Twitter, un montón de cosas, es un equipo super famoso, ¿vale? Es un equipo muy famoso, para los que soy, para los que somos amantes de los esports, Team Secret es un auténtico elenco y tenía muchas ganas de verlo en Mobile Legends, Así que bueno, vamos a tener a TODAC equipo, que ya todos conocéis, TODAC ha estado prácticamente, si no en todos, en casi todas las competencias internacionales desde que existen en Mobile Legends, TODAC ha estado en prácticamente todo el meollo siempre, en el M4, en el M3, TODAC siempre ha estado ahí entre los más altos, equipo de Malasia, que por cierto, Malasia, Eh, yo pensaba que tenía menos, menos, o sea, estuve investigando hace poco, un poco, tal, y dije, hostia, en realidad, Malasia tiene un montón de gente, Estuve investigando y dije, joder, Malasia tiene un montonazo de gente, pero una locura, eh, o sea, tiene un montonazo de gente, pero un montón, es God, o sea, Eh, hasta hace poco, no lo, no lo tenía tan ubicado, siempre he sabido que, siempre, aquí se ha sabido que Malasia, pues siempre ha sido una región importante, Pero no sabía que tenía mucha más importancia de la que yo creía, tiene mucha más relevancia Malasia de lo que yo creía De hecho, es más, en cuanto a término de visitas, es de las ligas que más, eh, visibilidad tiene del planeta en Mobile Legends Y creo que está situada en top 2, está junto a Indonesia y junto a Filipinas, está en el top más alto de, de visualizaciones a, a nivel mundial de Mobile Legends, ¿no? Pero bueno, cositas, ¿no? A partir de ahora le intentaré echar un poco más el ojo a esta liga, ahora que tenemos a Team Secret, que es un equipo que me mola mucho, ¿no? Pues bueno, chicos, pasamos a la parte del partido, que de momento ha estado todo bastante tranquilo, vamos a llegar a la primera tortuga, que ahora es cuando empieza la acción, Se mete con todo, Neo intenta frenar a Rival, no puede, ojito que puede matar a Vox, se tiene que saltar rápido hacia el lado contrario, y, bueno, Forkis, For, For Maze, no lo sé, eh, a punto de morirse, Termina escapando finalmente, Neo, que madre mía, esquiva los golpes como el de Matrix, porque si no, no me lo explico Cómo ha podido sobrevivir a tantos puñetazos, la tortuga finalmente se la queda a Todak, y, pues eso, prácticamente el actual campeón de Malasia se queda esa tortuga Bueno, vamos a ver qué es lo que nos traen por aquí, qué más cositas podemos, podemos agregar Y, por cierto, también una cosa, también vi al caster este, el caster de la Liga de Malasia, que es este, joder, ¿cómo se llama? ¿Leo? No sé si es Leo, cómo se llama el caster, pero el caster de la Liga de Malasia, el que está ahí fuertote, que es súper grande, que me gusta mucho Que lo estuve viendo toda la retransmisión del M4, y dije, hostia, me cae muy bien, maneja mucho el vato este, y es muy gracioso Pues es el que casté aquí en Malasia, entonces, la verdad es que, chapó, ¿no? God, ojito, se puede morir, zuto, 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 que se puede morir Tiene que tirar el flicker hacia atrás, rival, ok, está ahí tentando acosar, se muere, se muere, se muere, se salvó de rival AIM se salva de rival y se va directo a la base Bien, pues nada, vamos a ver, eh, cómo se siguen desarrollando los acontecimientos De momento Todak con unos 1000, 1100 de oro por encima del equipo de Team Secret Y que van a tener que aguantar, porque le están acosando constantemente Tiene que pegar ahí la última punzada hacia arriba para evitar que rival le pille Ahí Neo que está sufriendo, bueno, no, Neo prácticamente es el que menos está sufriendo, es el que más está poniendo el pechito por el equipo Y nada, bueno, el resto tenemos realmente al mismo, creo que han metido quizás a un nuevo, a un nuevo este, a un nuevo mid, creo Y bueno, nada más chicos, eso sí, la composición que trae Todak, la verdad es que es una locura Por cierto, esto también hay que comentarlo La composición que trae Todak, que es una absoluta locura, o sea, llevas a Moon que va a jugar, está en una fascia mid Tienes prácticamente a... a la Eve, eh, Roam Y luego tienes a, yo que sé, a Zikugais, que bueno, es el tirador de siempre ¡Ojito! ¡Se podría morir! ¡Formace! ¡Se termina muriendo Formace! ¡A manos de Vox! Y espérate que se va a ir directamente a por la Tortuganeo Que va a aguantar arriba contra la Eve de Jules Y Zikugais, pero se termina llevando rival ¡Hostia! Se ha llevado la kill sobre AIM ¡Joder! Se ha aguantado Vamos a ver, 50-50, esto va a ser un 50-50 Le va a intentar golpear... ¡Aaah! ¡Se lo termina llevando Vox! ¡Porque falla ese Retri! ¡También revienta Zuto! ¡Al jungla del equipo de Todak! Esto que es un golpe duro por parte de Team Secret Hacia el actual campeón de la Liga de Malasia Y nada, vamos a ver arriba Porque eso sí, están sufriendo arriba mucho Y por cierto, Zikugais, que está... Zikugais, joder, ya habéis visto lo peligroso que es, ¿no? ¿No os acordáis del M4? Y bueno, y del resto de internacionales Zikugais se pone... ¡Ojo! ¡La andalada de cañones es brutal! ¡Se puede morir Formace! ¡Se termina muriendo ante Zuto! ¡Madre mía! ¡Qué buena la ha jugado AIM! Estampándose contra esa pared y metiendo el CC justo AIM que se va a meter aquí con la primera Escapa, le ven forzado a tirar el flicker Le cubren los disparos para evitar que se muera el compañero Tres bajas a una muerte Pero Todak, a pesar de todo esto Sigue sacando bastante oro Bueno, evidentemente, la estrategia que está llevando a cabo Todak por su lado Es una estrategia de hiper carry O sea, es una estrategia de jugar por... Y para la Leslie, evidentemente Es una estrategia de hiper carry Y vamos a ver si le funciona Porque tienen a Jumps constantemente Con la IF a su alrededor Metiendo mucha tralla Slows, el cuadrilátero de la muerte Prácticamente todo Para evitar que puedan pillar a Fikugais De hecho, si os dais cuenta Jumps está constantemente ¡OJO! ¡Anderada de cañonazos! ¡Termina cayendo! ¡Podrían pillar por aquí a Raimann! ¡Termina muriéndose Raimann a manos de King Salam! ¡King Salam! ¡Digo no! ¡King Salman! ¡King Salman! Me tengo que acostumbrar a los nombres de estos jugadores De estos nuevos... De estos nuevos jugadores Y... Y pues nada, evidentemente Los de Todak, pues sí Claro que los conozco Y tal Pero los de Team Secret no Así que me tengo que ir acostumbrando Me tengo que ir acostumbrando, chicos Vamos a ver Mete la metralleta Zutos Cambian lanzamisiles Para ir golpeando King Salman ahí Que limpia Rápidamente En medio Un poquito la presión de 4Mace Bueno, 4Mace me suena mucho 4Mace ha estado... ¿En qué equipo ha estado 4Mace? 4Mace me suena mucho Creo que... De hecho, creo que 4Mace ha estado en Todak De hecho, luego lo busco Luego lo busco Pero 4Mace me suena un montón 4Mace lo he visto antes 100% 100% 100% Luego lo busco Para el segundo game lo busco Pues bueno La Tortuga termina siendo para Team Secret Otra Tortuga más Se reduce la distancia de oro Entre ambos conjuntos Pero 4Mace me suena mucho Luego lo... Luego lo reviso en la pausa Para... Para ver... Para ver de qué... De qué equipo viene 4Mace Bueno Intentan parar a Ziku Guys ¡Quieres estamparle! Tira el Flicker para... Intentar meter... Flicker ulti No le consigue salir Bueno, sí Le fuerza el Flicker a Ziku Guys Ojito que Aime se puede morir Aime, 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 Aime Aime está muerto Aime está muerto A manos de Ziku Guys Todos haciendo Un cordón Un catenaccio Italiano Alrededor De... Ziku Guys Va a tener que tirar la segunda Con la segunda parte Debería poder escapar Le mete el slow Le mete en la prisión Podría matarlo Se muere a manos de Jumes Se muere a manos de Jules De momento La estrategia hipercarry De toda que está haciendo Está siendo una auténtica locura Y bueno Le tira la ultimate encima Ojito que le va a intentar golpear Cuidado ¡Ojo! A punto de pillarle Neo Podría matar a Ziku Guys Termina salvándose King Salam Termina matando a Ziku Guys Se lleva una racha de asesinatos Pero que coste Al coste de tener que soltar Su shutdown Y cedérselo a Todak Que se lo va a quedar Ay, 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 ay Y eso es bastante oro Pero bueno Había que frenar a Ziku Guys De alguna forma Y... Pues esa era la única Tirarte con el flicker Hacia... Hacia adelante Y suicidarte Pero bueno Nada más 5 a 5 Entre... Team Secret Y Todak En cuanto a oro Todak de momento va ganando Por unos 1300 1400 Por ahí más o menos va Oscilando Y... Pues nada A ver como le sale Como le sale la jugarreta A los chicos de Team Secret Bueno Se tiran ahí un par de emojis Le golpea con la primera Tira la segunda Para evitar ahí El posible CC de Jooms Con esa Eve Y nada Vamos a ver Zuto Ojito Para que aparece Formaze Tira la andana de cañones Para evitar que le maten Madre mía Formaze Que termina matando A la poderosa De Beatrix de Zuto Vamos a ver Se tira con todo hacia delante Neo que recibe unos cañonazos Bastante duros Tira cuadrilátero de la muerte Se copian mutuamente Mata a Jooms Para matar a King Salon Le podría matar Le enchufa con todo Aim y Vox Pero es Vox Lo que termina llevando la kill Aim que tiene que correr Corre Aim Corre Aim Le mete la primera Para evitar que Rival Pueda matar al compañero Para que vaya a matar a Serroam Se van a meter en la jungla Intentar meter algo de presión Formaze, Moon y Rival Y... Mira, va a aparecer por aquí Neo, Neo, Neo Que tira la primera Neo Que golpea a esos minions Si se gasta la última Y si hace falta Evidentemente tiene un cooldown Muy bajo Es el Lapu-Lapu Y pues claro Aprovecha Rival Que va a empezar a hacerse Este Lord Se lo quiere atraer A su zona de confort Aim que está delante Coge visión Pon un muro delante Zuto que le puede matar de nuevo Zuto que se vuelve a morir A manos de Formaze Madre mía La que le está pegando Mucho cuidado Aim que se echa Hacia atrás Formaze Que sigue a lo suyo Se vuelve A su arbusto A recuperar vida Le pone el muro delante Lo va a intentar reiniciar Aim Pero tiene que colocar bien El muro por cierto Aim que recibe un par de disparos Por parte de la Leslie Le intenta cubrir Ojito Aim que se ha gastado La ultimate Para poder salvar La situación Rival que se tira hacia delante Le mete el muro No va a poder pelear Este Lord El equipo de Team Secret Y Ahora mismo Parece que sí Efectivamente El Lord para el equipo de Todak Se compra a Neo por ahí Una Joder Un metero rosa Para evidentemente Tienen a Moon Tienen a Jumps O sea una If y una Fasha Te hace falta Te va a hacer falta Así que bueno 7 a 8 A favor de Todak Van a golpear con todo Ahí pegando duro Aim Pega ahí el murazo Para intentar clavar a Jumps Aunque tampoco es lo más factible del mundo Va a llegar el Lord Que bueno La diferencia de oro Tampoco está La diferencia de oro Tampoco está No es muy superior O sea son 2000 2000 es poco Pero sí Cuando termine el Lord Veremos a cuánto se va Esa diferencia Porque aquí van a caer Muchas torres Y a lo mejor alguna kill Pues bueno Jumps mete cabeza Jumps mete presión Con esa If Oh joder Que asco If Roam Vaya dolor de cabeza Bueno Vamos a ver Golpean con todo Madre mía Vaya posición Iba a decir Vaya estrategia De hiper pokeo Que lleva el equipo De toda Cojito Le mete la andalada De cañones Le mete la última Le mete todo Termina matando a Raival Se muere a manos de Zuto Neo que sobrevive Bueno más o menos sobrevive Con mucho daño Se va a pillar por ahí Evidentemente la del crepúsculo Nuestro coleguita Vox Porque si no le va a inflar A palos esa Leslie Y nada Aim que se va a pillar La radiante Para aguantar tanto pokeo De daño mágico Por parte de Fasha Y de la If Espérate Forméis que les está vacilando Les está tirando ahí Un par de mojis Aunque bueno Parece que se llevan bien Es mutuo Se tiran ahí un par de vaqueitos Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo se desenreda Todo esto 2300 de oro O 2100 Enojito Que pueden matar a Forméis Se termina muriendo Shutdown Que se lleva a Zuto Tantas veces Que ha ido a matarle Tantas veces Que ha ido a matarle a Zuto Le acabo de devolver El recado Bueno Tantas veces Dos veces Para ser exactos Ha matado Forméis a Zuto Y ahora le ha devuelto El favor Le ha devuelto el recadito Y de hecho Venga chaval Te mato yo ahora Y me quedo tu shutdown Pues bueno Vamos a ver Cómo continúa la contienda Zikugais Evidentemente tira la ultimate Para coger Visión Podrían intentar Bueno esa torre Se la llevan 100% Zuto termina destrozándola Ojito Toda que ha perdido Mucha distancia Se tira con todo Aime Acaban de reventar A Zikugais Por la ultimate Copiada Acaban de matar También a Zuto Porque no podía aguantar A Jux pegándole todo Ese pokeo Rival Que intenta meter El pecho Casi consigue cazar Con el Tauntan Neo Pero se echa hacia atrás Con el Flicker Aime Que tiene que meter Un poco La cabecita Al lado de los muros Para coger más velocidad En movimiento Se acerca a Moon Con todo Quieren matar a Aime Quieren matar a Aime Podrían matar a Aime De hecho lo va a matar Forméis El resto del equipo De Team Secret Tiene que recular Hacia atrás Y además Consiguen recuperar un poco La distancia de oro Con esa kill Vamos a ver Pero de momento Las contiendas Están muy igualadas En cuanto a torres Y que es cierto Que va ganando Todak Evidentemente Han tenido un Lord Para poder presionar algo Pero ahora mismo Team Secret Está haciendo Está jocando cositas Team Secret Está jocando bonito Bueno Vamos a ver De momento Ojo Andanada de cañones Por parte de la Fasha Golpea a Leo Golpea Bueno casi todos Los integrantes del equipo Va a ir empezando Todak Este Lord Obviamente se tiene que ir A base King Salman Porque si no Le puede caer Con que le caiga Un suspiro Ya lo mata Está bajando el Lord Neo mete un poco la cabeza Para ver Aim Que está por aquí listo Aunque eso sí No tiene ya El Flicker Para poder meter El Flicker ulti Vamos a ver Hostia Aim ha recibido muchísimo daño Bastante daño Decir cierto Muchísimo daño Aim tiene que tener mucho cuidado Le puede hacer mucho daño Ojito Le reinicia el Lord Esa es muy buena Tira la máscara de ocultar Le quieren perseguir No Pues al final No hay pelea Ojo Que sí Pelea Bain va a meter la cabeza Mete la cabeza con la primera Para pintar el CC Ojito Que se puede ir por Raival Le mete la última Y quieren matar con todo A Raival Van con él Le están golpeando por todos lados Le podría matar Consigue sobrevivir Raival Se muere Aim A manos de Zikugail Que va a pegar Durísimo Después de toda la pedazo de entrada Que han tenido Box Que se puede morir Le tira el cuadrito de la muerte Para ganar tiempo Se puede morir Jump Se muere Jump A manos de King Salman Vamos a ver Como le persiguen Quieren matar a Box Se termina muriendo Zuto Aparece Moon Golpeando por la espalda Esto que va a ser Ojo Kill Que se marca King Salman Mata a Formaze Vaya locura Pero el Lord Uff El Lord termina siendo para ¿Lo pilla? Uhhh Se salvó Pero el Lord Es para Todak El Lord Se lo lleva Todak Además es un Lord Mejorado Así que Mucho cuidado El Lord es mejorado Así que mucho cuidado Vamos a ver Que Locura Tenemos Tenemos ahora Porque este partido Está siendo un partidazo Fuera coñas Está siendo un auténtico Partidazo Con todas las letras Joder Vaya partidazo 12 a 13 A ver Ganando Todak 3900 de hora arriba Pero está siendo Un partidazo Bastante God Me está gustando muchísimo Voy a tener que castear más La Liga de Malasia ¿No? Bueno Box Que Se tira ahí A limpiarse el Lord Que lo pueden reventar Le golpean Le hacen un poco de esto Un poquito de aquello Le golpean Le siguen pokeando Rayman ha perdido vida También en el camino Casi la misma que Aime Vamos a ver El Lord Definitivamente Ojito Doble cuadrilatro de la muerte Se van a golpear Mata finalmente King Salman Aunque Vox lo intentaba Con su ultimate Que Los cañonazos De la fascia de Moon Van a limpiar en el otro lado No tienen cañonazos ahí No llegan Así que no puede hacer nada Zuto se pilla Garras de Ash Aime se pilla En la armadura del Crepúsculo Y puede ser buena Acaban de enganchar Con todo Rayman hace mucho daño Zuto Termina muriendo Semanas de King Salman Leo que intenta golpear A Moon Para que no pueda pokear Nada más Formase que tiene que correr Y Zikugais Que se tiene que echar Dentro de los arbustos Para que no le terminen Fulminando Y ahora sí que sí Con todo lo que lleva Aime encima Con Prácticamente Lo que viene siendo La armadura del Crepúsculo Y luego Creo que tiene Atenea Y tiene la Radiante Creo que Aime ya se va a aguantar Mucho más Va a aguantar Bastante más Bueno Neo Neo Cuidado Neo Cuidado Neo Chaval Cuidado Neo Chaval Pues bueno Vamos a ver Joom se pilla La aguja Para tener Penetración mágica Rival se va a pillar La inmortalidad Vamos a ver Forméis Forméis Que le pueden pillar Es que Hay que tener en cuenta De que Hay que tener mucho en cuenta El tema de que Una Gilda Es muy buena Para el Irle a Bus Pero una Gilda Late Una Gilda Late Es complicado O bueno Pillan a Aime Que estaba metido En el arbusto Vamos a ver Si se puede venir La remontada Por parte de Team Secret Porque hemos visto Una bajada De Diferencia de oro De Casi 4.000 O más A 1.300 1.400 Actualmente Así que es una Diferencia Bastante Ojo Que podrían matar A Forméis Y se muere Mota King Salman Doble Kill Matan también A Aime Buenísima Por parte del equipo De Todak Cayeron en la trampa De la Gilda Neo Que se tiene que echar atrás Vox y Neo Tienen que aguantar solos El pokeo de Zikugay Le caen por todos lados Los tiros Se podría morir Neo A punto está Aunque le va a dar tiempo De volver a la base Vox se va a morir Porque tiene La inmortalidad Pero igual Le cae tu lazo Por parte de Rival Van a golpear Todos al Nexo Y esto va a terminar siendo GG para Todak Pero vaya pedazo De partida Acabamos de tener Vaya partidote Acabamos de tener Vaya partidote Acabamos de tener Vaya gods Absolutos Bien Pues Esto es lo que se terminan Llevando Todak Y El game número 1 Y Team Secret Se lleva al 0 Así que nada más chicos Partidazo Espectacular Y nada Vamos al game Número 2 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Team Secret Y Todak Y bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Segunda fase De Baneos Tal Sus cosillas Todas sus cosas Y bueno La verdad es que Vamos a ver Que se podría venir Que se podría venir Que se podría venir Están ahí Pensándoselo Nos ponen la pantalla Que podrían banear Y pues bueno chicos Nada Lo había revisado No 4Mace siempre ha estado ahí En Todak 4Mace siempre ha estado En Todak 4Mace siempre ha estado En Todak Por lo que he visto Lo que he podido revisar Vale De hecho lleva un montonazo De años En Todak Por lo que he estado viendo Pero bueno En cualquiera de los casos Bueno De hecho he estado Creo que de siempre De siempre Creo que nunca se ha movido De equipo De hecho Entonces pues bueno Nada más Van a seguir por aquí Dándose duro Vamos a ver Los primeros picks Ahora es momento De piquear El Grog No lo quieren ver Otra vez El Grog De Team Secret Y a ver Con que se Que se sacan Ahora mismo Que por cierto Todak se está jugando Entrar al Está Mantener el puesto Número 2 Porque estaba viendo Antes la liga Y tal Todak se está jugando Mantener el puesto 2 Contra SMD Que por cierto SMD es un nuevo equipo Que también ha entrado Súper fuerte Que está en el mismo Top 1 Todak de hecho Está en el mismo Top 2 Y este partido Lo necesitan ganar Si o si Para poder Mantener el top 2 Porque si no Lo podrían perder Y ya sabéis Que el puesto Siempre Siempre el puesto Número 1 y 2 Es súper importante Para las fases Para las fases De playoffs Súper Súper importante Entonces pues bueno Nada más Van a piquear Un franco Vale Piquean Un franco Se piquean Un franquito Y para el pechito Que la verdad Es que está Bastante bien Es un pick Que se suele ver Ya es un pick Habitual En competitivo En cualquier Alto competitivo Se suele ver Vamos a ver Con que nos sale Todak Que suele sacarse Bueno antes Se han sacado La Ifroam Vamos a ver Si se sacan Algo Vamos a ver Si se sacan Algo 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 Novedoso Algo que nos Impresione Laila 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 No 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 por favor Todak No ganes esta partida Todak No ganes esta partida Todak No ganes esta partida Con Laila Todak No ganes esta partida Con Laila Por favor Todak No ganes esta partida Con Laila Por favor Por favor Pierdela 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 Por favor Todak Por favor Todak Será la excusa perfecta Para millones de jugadores De Laila Para decirla He visto un competitivo No es troll Le estás dando justificación A muchos Miles de jugadores Trolls Si gana Todak Le está dando una justificación A miles de personas para que puedan Decir, no lo llevo Ranked porque lo he visto en competitivo No lo hagas Todak, pierde por favor Pierde esta partida de manera fulgurante Para enseñarle a todo el mundo que no, por favor Por favor Todak no Por favor Todak pierde esto Por favor piérdelo Por favor piérdelo, la gente va a empezar a utilizarlo Va a pasar lo mismo que con la Lunox Jungla de Kairi Por favor que no lo gane porque va a pasar lo mismo Que con la Lunox Jungla de Kairi La gente no va a comprender que van a jugar Una estrategia hipercarry, porque ahora mismo La estrategia, lo único a lo que puede jugar A lo único a lo que puede jugar Todak Con esto, van a jugar otra vez la If Roam y la Fasha medio Lo único que O sea, el único motivo para hacer esto Es que vas a jugar un hipercarry Y en un hipercarry Si se puede, o sea, con esta estrategia En concreto de Todak Que es llevar al Roamif Para meter control de masas Y evitar que maten al tirador Y con Y con Y con la Fasha Con esa estrategia en concreto Que está aplicando Todak Si que es posible llevar un hipercarry Ya sea del Del palo de Leslie Laila O este tipo de De tiradores O sea, es posible Quiero decir que es posible Que es posible Si tú llevas esta alineación O una alineación de este tipo Puedes hacer esto O sea, no quiero decir Que sea tan troleada No es una troleada En el contexto de que De que Todak Que esté troleando No está troleando Está jugando en serio Sí, sé que a muchos en su casa Les costará Asimilar de que lo que está haciendo Todak Sacándose una Laila O una Leslie Con esta composición Está troleando No están troleando Ni están vacilando Ni nada Lo están haciendo en serio Solamente que lo hacen En concreto Con esta composición En la cual La diseñas para eso Para tener A Fasha Y a la Eve Metiendo control de masas Y dándole un espacio Y jugando A hiperpokeo Jugando una composición De hipercarry Pero a su vez De hiperpokeo Es una posición Es una Composición totalmente válida Y totalmente Funcional De hecho Mira, está todo el rato Jumps ahí Para que nadie Le pueda reventar Está todo el rato Haciéndole sombra En la línea Para que no le pueda caer Ningún gankeo Y no le pueda caer Nada de nada O sea Con esta estrategia Que sigue Todak Sí te funciona Y Carly Y Leslie O sea Carly Y Laila Y Leslie Y probablemente Algún que Otro tirador O alguna otra cosa Que se considere troll No está troleando Todak El problema Es que si gana Todak Haciendo esto Mucha gente va a pensar Que realmente Para el rank Te va a funcionar Y ahí estás equivocado Ahí no te funciona Ahí no tienes un equipo Que juega para ti A una estrategia de hipercarry Ese es el problema Eso es lo que me preocupa Que más de uno Se lo va a tomar Como que esto es Esto es meta Si me estáis viendo Por favor No es meta No es que sea meta Aunque te vaya a servir Para tu rank No, no te va a servir Funciona en este contexto No en las rank Solamente funciona aquí Vale Entendedlo Joder Me preocupa Me preocupa esto Me preocupa esto Me preocupa mucho esto De hecho la tortuga Se la van a llevar Neo Hostia Neo, 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 Neo Se va a tirar Se va a tirar Va a intentar No sé qué va a hacer Te vas a morir Neo, Neo, ¿qué haces? Neo, ¿qué haces? Neo, ¿qué haces? Que así se muere Y nada, tortuga que le regalan Evidentemente Estás jugando un link Si juegas un link Pues ¿Qué vas a hacer, no? O sea Quiero decir Si juegas un link No tienes de otra No puedes pelear la primera tortuga Al menos con la composición que llevas En el momento en el que te acerques Te cae un combo De la fascia Junto con el poco de daño de Fredrin Y te revienta Entonces Es mejor dedicarte a farmear Intentar escalar Y ser la punta de lanza Para matar a esa Laila más tarde Porque no hay que negarlo Laila late Pega Pega Es de los ADCs Es de los tiradores Que más pega No hay que olvidarlo Que sí Que Laila El meme y tal Pero Laila Si llega late Pega fuertísimo Como una Leslie Te manda al otro barrio De un básico Así que Pues eso A ver El Franco Puede ser un buen pick ¿Por qué? Porque con Franco Puedes hacer Flicker Ultimate Sobre Zikugais Con la Laila Y dejar la clavada En el sitio Para que el resto La reviente Para que entre Vox Y la reviente Pero claro Luego tienes que lidiar Con el control de masas De Jooms Y con el control de masas De Moon Entonces pues eso Vamos a ver Le golpea con todo Neo tira la Ultimate Para evitar que le metan Más CC O le puedan reventar Zuto Que se va a pillar ahí La guadaña de corrosión Evidentemente Y nada El primer ítem Que se compra La Laila Es un hacha De Berserk Vamos a ver No le puede pillar No le puede pillar No le puede pillar Ahora sí Ahora sí Bueno Ahora sí Pero no Porque la ha forzado Con el flicker Pero bueno En cualquier de los casos Se podría morir Rival Le va a intentar golpear Con todo Le mete en lo cap Ojito aparece Zuto Termina matando Primera sangre Vamos para Team Secret Let's go Primera sangre Para Team Secret No hay que permitir Que esa Laila gane No hay que permitir Vamos buenísima Pilla Jooms Le tiene cuidado Atrás de la muerte Pero da igual Porque Zuto No aparece El todopoderoso Arloth Aunque la kill Termina llevando King Salman Vamos a ver Ay 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 Corre Aym Corre Aym Corre Aym No le va a dejar escapar No le va a dejar escapar No le va a dejar escapar Termina matando Finalmente a Aym Y pues nada Termina siendo hasta favorable Para Todak Aunque veremos ahora después Con esta tortuga Que parece que no le va a dar tiempo A Rival de pillar No debería O de acercarse Bueno eso sí Lo que sí Buf Y esto me preocupa Ay 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 Hay una torre entera Ay 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 Hay una torre entera Ay 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 Hay una torre entera Una torre entera Dios mío Una torre entera Para Todak Ay Para esa Layla Una torre entera Para Zikugais Que por cierto Una cosa importante Zikugais lleva la skin Que para el que no lo sepa La skin que lleva Zikugais Es una skin exclusiva Que solamente se hizo en un evento presencial Ojo Espérate que puede matar a Formel Puede ser buenísima Vale 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 Mátalo 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 Pero el que no lo sepa La skin de Layla Es una skin exclusiva Que dieron Que dieron en esto Que dieron en Joder En un evento Que solamente era presencial En Asia Hace muchos años No sé si Fue presencial en Indonesia Y en Malasia solamente Pero Ojo Ojo que lo mata Neo Ojo que mata Neo Espérate King Salman Que aparece por aquí Madre mía Lo que le baja Lo acaba de matar Dios Lo que pega la Layla 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 Espérate que van directamente A por AIM Van directamente a por AIM Van directamente a por AIM Van a matar a AIM Terminan matando a AIM No 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 Toda que está sacando ventaja LAYLA destruye su segunda torre LAYLA destruye su segunda torre Chicos LAYLA destruye su segunda torre Llegó el día del juicio final Preparaos chicos Han llegado los caballeros Del apocalipsis Esto es una Un mensaje A punto de matar a King Salman Tiene ese no kill Para forméis Zikugais Que va directamente Hacer daño con todo Ojito que está pegando fuerte Zikugais 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 A punto de matar A ese lino Termina matando Moon finalmente Aparece Neo Para intentar pillar a algún jugador Del equipo de Todak Le golpea duramente Ojito La ultima idea es buena Se puede dar la vuelta Nada Finalmente se queda así Bueno 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 Pues de momento parece que Todak Que empieza A seguir Reventando Con su estrategia La verdad es que Dejar el Arlott Open dos veces Me parece Exageradamente Demasiado Y no sé No sé Esto me preocupa O sea Porque han dejado No sé porque está el Arlott Abierto dos veces Pero bueno En cualquiera de los casos Todak De momento Se alza Con una ventaja De 2700 de oro Espérate Que Aime Aparece Aime Madre mía Zikugais Zikugais Como pega Zikugais A punto de matar A Aime Podría matarlo Kill para la Laila No Ojito Que podría morirse También La kill Es para Moon La kill Es para Moon Ay dios mío Ay dios mío Tercera torre Para Laila Tercera torre A manos de Laila Tercera torre A manos de Laila Ay 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 Espérate Que acaban De pillar a Zuto No le pillas Raival De Milagro Cuarta torre Para Laila Cuarta torre Para Laila Cuarta torre Para Laila No 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 Por favor 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 Esto le va a valer A muchos de excusa Esto le va a valer A muchos de excusa Esto va a ser La excusa De muchísima gente Chicos Preparados Porque se acerca Una nueva era Se acerca Una nueva era Chicos Dominado Por Lailas En las rankets De primer pick Diciendo No, no, no Yo la juego Como Zikugais Yo carreo Chicos No os preocupéis Bueno Nada Va a ser Quinta torre Para Zikugais Va a ser Quinta torre Para Laila Quinta torre Para Laila Otra más Pues nada Aquí que seguimos Chicos Esto está muy gracioso Team Secret Perdiendo por 5.000 La oro Contra la Laila De Zikugais Pero como ya os he dicho antes A ver Os estoy haciendo aquí Un poco Que sí Que es un poco drama A ver Sí Es un poco drama Porque me preocupa Porque esto Luego puede servir de precedente Pero La realidad es que Lo que os digo Esta estrategia Como tal Funciona Ojito El cuidador de la muerte Es buenísimo Pilla tres jugadores Pero no termina pillando A nadie más Tiene libre Barra libre Zikugais Para pegarle a la torre Se tienen que echar atrás Los jugadores De Todak Jan Podrían sobre extender Demasiado Rival que puede pillar A AIM No lo termina pillando Zikugais Que intenta Madre mía Como la Laila Se mate Uno pa' uno En link Como la Laila Se mate Uno pa' uno En link Yo me desaparezco De la vida Cierro ahí el vídeo Cierro el vídeo Ya O sea Cojo Le doy a clicar Grabación Venga Hasta luego Nos vamos Como la Laila Se solo vole O sea Uno pa' uno En link Yo ya cojo Y cierro el vídeo Se acabó No hay nada más que ver No tenemos nada más que ver Por aquí Pero bueno chicos Como os estaba comentando antes Si En esta composición En esta formación En concreto Funciona O sea Funciona Esta estrategia Para hipercarries Funciona Pero bueno Vamos a ver Cae en la torre Bueno Ha tumbado una torre Ha tumbado una torre más Team Secret Bueno Vamos Al ajo Vamos al lío Bueno por cierto Team Secret Antes lo he estado mirando En concreto A ver Tienen sede en Asia Pero Realmente Es originario de Europa Vale Para el que no lo sepa Team Secret Es originario de Europa Pero tiene Organización en Asia Lo cual Me interesa Porque Si tienen Equipo de Mobile Legends En Asia Quien sabe Si algún día Podríamos llegar A tener Equipo de Mobile Legends De Team Secret En Europa A mi personalmente Pues si Me interesa Esta Uchi La verdad Bueno vamos a ver Ojito Acaban de pillar Con todo A formes Terminan matándolo Bien Buena jugada Por parte de Team Secret Así me gusta Chicos Aguantad Dadlo todo Por favor Que no se stoppen Con una Laila Por favor Por favor Aunque sea Que Muráis Con honor Tira la última Y para escapar Ne Ojito Acaba de pillar A Moon Podría matarlo Tira el modo El modo Gaviota Termina Unido Semanas De King Salman Vamos a ver Golpean con todo Arrival Van a ir directamente A por Zikugais Zikugais Que se defiende Con esa Laila Madre mía La Laila Que acaba de matarlo Al Lynn Ojito Laila Empieza a pegarla Todo el mundo Cuidado con Laila Otra kill Más Doble kill Para Zikugais Doble kill Para la Laila Se va con un 3 a 0 Y podría intentar finiquitar La partida ahora Llega el Lord Ay 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 Esto me preocupa mucho No otra no Otra no Otra no Otra mega kill Para Laila Triple para Laila Triple para Laila No se lo ha contado Pero es triple 4 a 0 Laila en competitivo 4 a 0 En la liga más importante De Malasia Y una de las más importantes De Asia 4 a 0 Para una Laila Pero que ha pasado Que está pasando Que está pasando Que está pasando Por Dios Pero si esto no se lo hacen Ni siquiera A Aura Fire Cuando va último de liga Y está eliminado Si es que no se lo hacen Ni a Aura Fire Esto no lo hace nadie Ni estando eliminado En liga Ni teniendo posibilidades Para players Que está pasando aquí Pega un cañonazo Se muere a manos De la quemadura De la adoración mágica De Moon Con esa fascia Ay 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 Espérate Que está pegando durísimo Zikugais Pega durísimo Zikugais Pega durísimo Zikugais mata Zikugais mata También al glue Zikugais mata al glue Que alguien para Zikugais Que alguien para la Laila Que alguien para la Laila Kill para Rival Que alguien para la Laila Que alguien para la Laila Que alguien para la Laila Por Dios No 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 Madre mía A punto de matar también a King Salman Va a tirar directamente al Nexo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Laila Laila meta Laila meta Laila meta No me lo creo No me lo creo No Se lleva el partido Una Laila Esto es histórico Se lleva el partido La Laila Esto es histórico Con un 5 a 0 Marcándose una triple Dios 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 Hoy chicos Inicia El día del juicio final Esto es Una señal Esto es una señal Del apocalipsis Y acabamos de ver El primer jinete Del apocalipsis Que se llama Laila Esto es una señal Del apocalipsis Chicos Esto es una señal Del apocalipsis Esto es una señal Del apocalipsis Pues bueno Nada chicos Termina el partido 2 a 0 Para toda La verdad Bien ganado Actuales campeones De la liga De la liga De 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 Malasia En todos los internacionales Han estado Y se la han llevado La verdad Ha jugado muy bien Me ha gustado mucho más La primera partida De Team Secret Pero la segunda Es que no sé Se han venido abajo Y a tomar por culo En definitiva Eh A ver Como he comentado Durante El casteo también Es una estrategia Lo que acaban de hacer Todak Que en este contexto Si te funciona Es una estrategia Con una lógica Y es válida Vale Es totalmente válida Es muy válida Esta estrategia Vale No es troll En este contexto No es troll Lo han llevado en serio Como os digo Se están jugando El segundo puesto De la liga de Malasia Muy importante Para tema de playoffs No están trolleando Lo están haciendo en serio Pero esto va a servir De precedente Para muchas cosas Ay 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 Pues nada más chicos Espero que he disfrutado mucho De este De esta partida Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por abajo El correojo para suscribiros La campanita activa de YouTube O si acabáis que sigo el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!